Hola que tal, somos el grupo Legado M&M Estamos en la playa de Mazatlán Por aquí visitándolos Haciendo los veniditos Aquí andamos Para que nos sigan amigos En nuestras redes sociales En Instagram Legado M&M Y en Facebook Legado M&M Oficial Y puro Delta Records ¡Ven! Y volviendo por el agua Destranando la arenita Así se destrana mi alma Por una mujer bonita Desde mi casa La doña Soldados Tengo los pasos Yo prefiero Verte muerta Que gozando En otros brazos Voy a hacerte una corona Con las estrellas del cielo Para que vivas Y la vida Lo mucho que yo te quede De las noves Caen gotitas Se juntan y crece el río Con unos cuantos besitos Haré tocar Qué bonito el tiempo de aguas Qué bonito el maíz Que lo guiando Parece que veo tu pelo Por donde quiera que yo ando Salud 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 Salud